Más que nada, un inicio rápido, una introducción rápida, los invito cordialmente a que vayan a los directos de Twitch, a que vean lo que me siento el juego completo sin recortes de lo que se vivió en las transmisiones. Así que, sin más que decir, muchas gracias por ver el video y espero que lo disfruten. Bye. ¡Buenos días chicos! Muchas gracias por venir. Aquí les seguimos. Entonces tengo que regresar a la hoguera, vámonos pues. Vamos a ver. Vamos a ver el rejo. Ok. Ok. Dale, dale. ¡Sí, güey! Espérame, espérame. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ay, chica. Ay, chica. Ay, levántate. Espadón del exiliado. Y gran garrote. Damn. Dios, está bien, vergas esta espada, viejo. Está buena esta espada, eh. Pero ocupo 24 de fuerza y tengo... 18. Y me subí la estabilidad. Creo que ahora es momento de subirme la fuerza. Ok, nada más que se me bajen. Sí, no, dije. Estos son todos, güey. Oye, el... Qué bueno que aquí está el octavo. Estos... Creo que son nueve, ¿no? Máximo. O son más. No me acuerdo que eran nueve. No sé por qué tengo... Disorio. Si te vienen a contar cositas malas de mí. El primer fuego es extinguido. ¿Sabes? Estaba hablando con un... Colega mío. Y le dije... Que From Software... Bueno, el director... Miyazaki... Había dicho que quería hacer un reboot de una serie. Y no sé si sabes... O tengas entendido... De que hay una serie... De From Software... Que se llama Armored Core... Que es de... RPG de mechas... Accionar RPG. Entonces... Posiblemente... Vaya a haber... Un mechas... Soul... Y eso estaría... Excitante. ¿Dónde eres? México. México, México. Lindo y querido. Si muero que sea lejos de ti, güey. Así me voy a llevar a los musgos... Porque... No voy a hacer... Venga, venga. O sea... Solo imagínate... Que inicies... En un robotcito... Caca. Así... O sea... Que tú... Puedes ser el personaje... Pero tu personaje... Muere muy rápido... Y te han que vencer a unos gigantes... Pero como son personas como... Diminutas... Tienen que construir super robots... Y tú inicias con un robotcito de dos patas, güey... Tipo... Metal Gear... Y solo me detiene como una pistolita, güey... Y luego vas aumentando... Y luego que tenga una espada... Uh, no... Uh... Mi juego, men... Sería mi juego, la neta... Lo jugaría de todos los dios... Hola, amigos. ¿Están teniendo una orgía? Espérame, espérame. Me pregunté. En buen plan... ¿Explotas? Tengo miedo de que un enemigo... Si explote cuando lo mate. Se pisan entre ustedes, ¿verdad? ¡Uh! Era broma. Era broma, hombre. ¿Cómo no aguantan aquí? Ni nadie. Sobre tu mod... Me están rompiendo las priorolas... Haz algo, verás. ¿Yo? ¿Y yo qué tengo que ver en su pelea? Mmm, funciona. ¡Uuuh! What the fuck, bro. ¡Bro, bro! Espérame, espérame. Un cafecito. ¡No! ¡Veco la chica! ¡Vete a la chica! ¡Qué, güey! Sí, te estoy viendo a ti. ¡Vente, vente! ¡Aquí nos agarramos, hombre! ¿Qué? ¿Te crees mucho? Porque eres gigante, men. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, Ander, gigante! ¡Uy, Ander! ¡Ah, está todo aquí! ¡Impresionante! Güey, tan pequeña está el área para pelear contigo. Voy a ignorar a este, güey. Dije, te voy a ignorar, güey. ¡Te voy a ignorar, hijo de mí! No sabes qué es ignorar, ¿verdad? Te voy a enseñar ahorita trampadas, viejo. Ya me hartaste. ¡Ay! ¡Lo! ¿Teníos un ataque escondido? ¡Ah! ¡Hala! Dejé mi alma. ¡No las encuentro! ¡Ya, ni modo! Las perdí. ¡Chinta de más! ¡No las he encontrado! ¡Uy, uy, uy! Mido 20 mil metros. Vamos a ver. Equipo chico, estadio grande. ¿Cómo era? Estadio grande, equipo chico. ¿Quiénes son esos? A ver, una divinanza, chicos. Equipo gran... Equipo chico, estadio grande. Por favor. Es un chiste. Entiéndalo. No me estoy burlando de nadie. Y por favor, respeten a alguien de Monterrey de aquí. ¡Vente! ¡Vente! ¡Ya! 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 ¡Definitiva! ¡Vente, vente! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Cómo duele tu árbol! Podrías dejar de invocar tu basura. Por un momento. ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Aaah! ¡Ok! ¡Vente, hombre! ¡Vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Te voy a enseñar cómo se juega a la mamá y al papá! ¡Aaah! ¡Yo explota, güey! ¡O sea! ¡Dijeras tú! ¡Es un ataque de un árbol, güey! ¡No, güey! ¡Tiende! ¡O sea! ¡Ok! ¡Oh! ¡Mirazaki! Tenemos que ser un enemigo en el pantano, güey. Recuerda que el enemigo es el personaje que está envenenando y no puede correr. Y solamente puede estar pisando tierra. Un enemigo que mida 20 metros. Que tenga un árbol en la mano, güey. Y que invoque calaveras rojas, güey. Pero no dos, no. Que invoque 20 calaveras rojas. Y cada vez que toque el suelo tres veces, explota. Me gustó la idea. Gracias, millas aquí. Siempre es un genio, genio, güey. Genio. Genio grande. ¡Gracias! 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 Va a estar grosero lo que voy a hacer. Así que tranquilos, chicos. Esto no va a estar en Twitch ni YouTube. Esta nave, no hombre. No, no, Dios mío. La Deep Web. Corto, güey. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Trump? Va a decir. No, hombre. Este güey es de Rusia. Vente. Vente. Estoy hablando. Vente. Easy. Easy, güey. Easy, güey. Easy. Mira, estoy aquí llorando en su casa, güey. Ya escuché. Ya escuché. No, 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 no. Bye, 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 bye. Oh, bye, bye. Vámonos. ¡Ay, la madre! Espérame, güey. No me hagas esto Gracias Hueso de regreso Voy a vencerlo Yo no soy ningún cobarde No me llamen gallina Va a explotar No soy gallina Que agresividad hombre Es que no puedo aplicar la de Rambo Vente, vente, vente Aquí estoy, aquí estoy Carne fresca Uh, tú vienes solo Uno menos Me dieron, que asco Vámonos Ya volvió El hijo pródigo No me desgues, jefe What? Bloodborne? Uy, que buena espada Que buena capa Hola Soy Romeo Uff Nuestra batalla será legendaria ¿Qué me miras hombre? ¿Te gusta o qué? Sí, güey Hola Hola Espérame Me dejas, me dejas, me dejas, por favor Dos Güeya Primero que nada, buenas tardes ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo voy a llamar Dante Y el otro lo voy a llamar Vergil Oh shit, nigga Vérame Tres Váyase Vérame Vérame Este güey Che Farol Vérame Ajá ¡Hala! ¡Suscríbete! ¡Negos! 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 Es un señor de la ceniza. Hola señor. 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 Cuídense. Hasta la próxima.